Música Muy buenas noches, seguimos con las acciones aquí en Arena, Arena Roberto Paz Muy buenas noches Enrique Alberto, ¿cómo te encuentras? Ya estamos aquí en Arena Roberto Paz en el evento, super destacada esta gran lucha Donde vienen los mal nacidos, lo que es Rey Plata y Aerosteam para montarse a un área romana A un Willy Banderas, no, el maestro es grande Así que iniciamos con las acciones, mi estimado, Johnny Martínez Porque esto, esto es Lucha del Rey, se le cansa Grandes combinaciones, estamos viendo en Alex Romano con un Willy Banderas El cual está aportando el campeonato de NWGL Estamos viendo la dimensión del gadillo a los mal nacidos y a Alex Trim Así que ya se están analizando, canalizando, ve nada más Nada más técnica, ya veo contra ya veo, ve nada más Y nada menos a un Willy Banderas que viene con todo el power Pero también estamos viendo un Rey Plata que viene muy, 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 muy reinventado Así es, juego de cuerdas, atención señores Atención con esto que viene con este juego de cuerdas Este que es Willy Banderas lo esquiva, lo rebota Parece que lo pone una trompecada y lo va a llevar con estas palancas Parece que esto lo están midiendo, o sea, no, están, están Parece que lo que se queda aquí en este mano a mano Así es, están, están canalizando, están viendo técnica tras técnica Estamos viendo que ingresa un Alex Romano Vamos contra un Aeroxtreme Se le entrega el público a Alex Romano Ya vemos que Aeroxtreme está en contra del público Vamos a ver si es cierto, si salen Que cuero, salen más, que cuero, salen más correas Parece que una de las primeras que se va a poner es que quiera ser de fin Y también cuenta porque una de las primeras que también está delgadillo Pero aquí, aquí se está enfrentando Aquí no hay hermandad, no hay rivalidad Aquí se dan con todo Ya lo saca del ring Y piensa que ya lo derribó, ¿no? Pero aquí, aquí todavía hay reacción de este que es Rey Plata Esto no se acaba hasta que se acaba, señores Juego de puertas se lo lleva con tremendas tijeras voladas Atención Rey Plata porque viene Viene muy, pero muy reinventado Viene muy, muy ágil el día de hoy Estamos viendo también Angulia y Banderas con Juego de puertas Vean nada más, tremendo Tremendas piruetas en el aire Este chico que las compone en el aire Y cuidadito que se lleva con esta tremenda patada del cabrito Lo saca el ring, lo saca el Rey Plata Y ahora va, va por el Aeroxtreme, ¿no? Lo lleva a un juego de puertas Y tremendo, tremendas patadas en el stack Que le aplica este Aeroxtreme A este que es Willy Banderas Así es, estamos viendo a un Aeroxtreme Que viene también Viene con todo, todo el power Y a pesar de el estado del clima Estos gladiadores le echan muchísimas ganas Así que, pues vamos a ver Este par de rumpianes Ya tremendo doble Doble antebrazazo Tremendas estacas en el pecho Enrique Alberto Y como ya es clásico de los manacidos, ¿no? Al 2 contra 1 se prende una bandera Y ahora van por ahí el Romano Que intenta patar Pero cuidado que le dan también la patada Ahí en la extremidad, casi en la pierna Se doblega en el Romano Y al 2 contra 1 nuevamente tremendo cachetadón Que le propina Rey Plata Lo dejan en el espinero Y vamos a ver Qué es lo que hacen Porque le llevan al juego de cuerdas Tremendas Como en los centros comerciales Al 2 por 1 y sin rebajas Así es, así es Están haciendo tremendos castigos Que está recibiendo Alex Romano Los malnacidos andan ya poniendo Está pe quieto Alex Romano Ahora sí que están poniéndole el orden Ahí le llevan a Conteo Solamente dos latidos, dos segundos Esto, esto aún continúa Esto es Lucha Libre Desde Elena Roberto Paz Pero aquí la gente está Está con Alex Romano Está con Alex Romano Porque los malnacidos Están haciendo lo que quieren Pero ya es costumbre Atención Juego de cuerdas Juego de cuerdas Doble castigo Ahora sí Prepara Puerta de dispara Willy Banderas Acaba de entrar Señoras y señores Esto va a cambiar De panorama Atención Atención Torre de control Permiso para Aterristar Porque ahora Se amenaza Con volar Willy, Willy, Willy Banderas Atención Solamente amenaza Con volar Porque ya Ya está Nuevamente Esperando Esperando Así que Andrés contra uno Ahora se mantiene Los malnacidos Ahora Alex Romano Willy Banderas Frente a uno Aterristar Que lo llevan Que lo llevan Las finidades Cuidado Comiendo lazos Patadas Sobre este que es Aerosmith Y ahora vienen Sobre este que es Rey Plata Ahora sí Que están Suspiendo Las de Caín Estos malnacidos Tremendas Combinaciones Que estamos viendo Experiencia Y Experiencia Aérea Señora Sí Señores Tremendo Castillo Se duele Rey Plata El público Pide otra Fue tremenda Contra lona Doloresísima Puedes ver Como volar Por todos los aires Y la manera De caer Muy de extrema Nuevamente Se van a aplicar La gente pide otra Y la vuelven A aplicar Nuevamente Otra Tremenda Contra lona Señoras Y señores Ahora sí Los más nacidos Están sufriendo Las de Caín Damas Y caballeros Ahora sí El petardo Está impartiendo Justicia Les cuenta Ya los más nacidos Atención Se sigue contando Se sigue contando Y una vez Que no quiere subir Que pide Que se caen a uno Que es uno contra uno Ahora sí Pide Pide el reglamento Como lo hacen Que se suba Dicen Ven por él Súbete Aquí estamos nosotros Ven Y ahora sí Enfréntate Este demorador De los aires Esto que es Willy la mera Ya estamos Ya en el petardo Contra el screen La gente se le entrega A petardo A petardo A petardito La gente se viene Con el petardo Ahora sí A petardo Contra el screen Que mejor Sale corriendo Porque le tiene miedo A este que está el petardo Estamos viendo Un petardo Que viene bien rayado Y eso Con el quincena Señoras y señores En este Viernes Viernes De lucha libre Y el cuerpo Lo sabe Ahora sí que viene Como la cebrita Este que es el petardo Y aquí Como atacan Este que es Ahí los screen Este que es Willy banderas Y le va a aplicar La de bomberos La clásica de bomberos Lo deposita en el ring Y lo lleva Al conteo de tres Uno Dos Simplemente Hola tíos Le propieda tremendo Chape este Que es rey plata Así es Ya lo prepara De paquetito Señoras y señores Ven nada más Viene a poner Viene a poner El orden Alex Romano Estamos viendo Un Alex Romano Contra un rey plata 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 Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver De que cuero Salen más correas La experiencia Contra experiencia Aérea Deja mi hermano Vente conmigo Tú y yo juntos Tú y yo solos Y así A este duelo A Alex Romano Ahí parece que Está Con unas palacas Lo levanta Y lo lleva Al juego de cuerdas Así es Ese tremendo Juego de cuerdas Señoras y señores Se lo lleva Se lo lleva Atención Permiso para aterrizar Señoras y señores Tremendo Tremendo lance Atención Torre de control Prepara Punta Dispara Y cuidadito Que va Willy Banderas Con ese mortal hace Tras invertido Solamente le asusta Mortar hace atrás Tremendo Qué bonito Qué bonito Señores Cae sobre la humanidad De los tres Contrimientos Lo que es Alex Romano Sobre la humanidad De Agostini Y Rey Plata Esta lucha Se está poniendo Muy buena Acá si llega Vamos a ver Quien se lleva La victoria De esta noche Así es Así es Este chico Que en el aire Las compone Este chico Que es Willy Banderas Willy Banderas Con este 619 Atención Torre de control Permiso para aterrizar Tremenda planchita Tremenda plancha Ya no tiene Cuidado Se lleva con esa barra de brazo Con esa palanca Barra de brazo Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo rindiendo Este que es el stream Señores Se lo está rindiendo Y se lleva la victoria Willy Banderas Y Alex Romano Así es Así es De tremenda Forma clásica Así es Se la llevan Alex Romano Y Willy 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 Banderas Así es Lucha libre Se lo hace Lucha libre Sede consellosa Amigo Johnny Martínez Enrique Alberto Muy buenas noches Siga nuestra página La mejor lucha Lucha libre Por lucha libre Sede consellosa Hasta la próxima Lucha libre Sede consellosa Sede consellosa Sede consellosa Let's go As I step into The auto lucha Join mis amigos We're gonna beat ya Let's see on this We're gonna teach ya